El caso es que hace algún tiempo que se han estado filtrando informaciones, sobre todo fotografías, de la posible adaptación de la serie de la leyenda de Aang, que es el último Airbender. Una serie de dibujos de Nickelodeon, no se trata de un anime, se trata de una serie que sacó Nickelodeon y que la hizo con muchísimo cariño y con muy buena mano. Y se sacó de la manga una serie que se convirtió en legendaria. De hecho, puedes ir a cualquier salón del manga y te vas a ver a alguien disfrazado, alguien con algún cosplay, tematizado con la serie de Aang, porque fue una serie que marcó muchísimo, una serie brutal. Se trata de diferentes razas que dominan los elementos, están los Airbender que dominan el aire, están los Waterbender que dominan el agua, están los Firebender que dominan el fuego, que sobre todo en la primera temporada se tratan de los malos de esta serie. Y es un puntazo, es brutal, es una serie que es brutal, que hay que verla en dibujos animados. Entonces allá por 2007 se decidió invertir 150 millones de dólares en hacer la live action y hacer la película. Y fue un fracaso estrepitoso, la película es una auténtica bazofía. O sea, sigue un poco en la línea de todas las películas que se han hecho relacionadas con series de dibujos animados que pensábamos que podían ser potentes y han quedado en auténticas basuras. Pero en este caso es que iban más allá, porque no sé, por poneros un ejemplo, en la serie de dibujos animados de Avatar, pues no está definido de qué mundo son cada uno, es un mundo totalmente aparte. Entonces las razas y los países a los que pertenecen, los diferentes tribus, pues no se dice. Bueno, los monjes, los Airbender son monjes y por el atuendo que lleva y todo, pues parecen monjes tibetanos. Entonces puede ser eso, un elogio a los monjes tibetanos y convertirlos en Airbender. Por otro lado, los Firebender, los del fuego, son claramente japoneses, claramente, o sea, no cabe ninguna duda de que Zuko, el tío Hiro, que es como se llama ahí toda la trope, pues son estos, son japoneses, yo que sé, japoneses feudales de estos así, tipo samuráis, es que está clarísimo que es así. Y el tema es que cuando hicieron el live action, pues decidieron hacerlo de una manera un poco extraña, dijeron, pues ya sabes qué, los de la tribu del agua van a ser nórdicos y más blancos que la pared, ¿sabes? Algo que no tiene ningún sentido. Peor sentido tiene aún que dijeron, los del imperio del fuego van a ser hindúes, pero hindúes de la India, o sea, hindúes de la India totalmente. Y quedaba súper raro, y aparte se movían súper raro, hacían como coreografías. A Aang, el protagonista, sí que lo respetaron, le dejaron el rollito a este monje tibetano, es que imposible quitárselo porque va vestido de monje, pero se cargaron la historia de una manera muy bestia. La serie original tiene un sentido del humor muy marcado, tiene una serie de cosas que hacen que le cojas mucho cariño a los personajes, la relación entre los personajes y todo, y en la película pues parece que eso les dio exactamente igual. O sea, pasaron completamente como de la mierda, hicieron un podrio de película, y aunque no perdieron dinero, porque creo que fueron 315 millones de recaudación frente a los 280 millones de coste entre producción de la película y publicidad, pues para la audiencia y sobre todo para los fans de las series originales fue como un auténtico truño. El caso es que durante los últimos meses se han ido filtrando fotos comparativas en las que salían los diferentes personajes, que para hacer así rápido un resumen, está Katara, que sería la chica, está Aang, que es el Erbender, que es el monje este tibetano, está el príncipe Suko, que es el malo, el villano, pero es un tipo villano tipo vegeta, es un villano que se acaba haciendo bueno y toda la historia, está Soka, que es el hermano de Katara, y hay una serie de personajes que, bueno, han ido filtrando las fotografías de lo que podía ser la adaptación a live action por parte de Netflix, y estaba muy clavado, pero no ha sido hasta hace muy poquito que han presentado lo que sería el tráiler oficial, y entonces hay gente que directamente ha cogido el tráiler de la serie de dibujos animados, ha cogido el tráiler del live action que está preparando Netflix y lo ha puesto uno al lado del otro, y para la gente que estaba temiendo que fuera otra bazofia, igual que fue la adaptación a live action que hicieron en 2007, pues por lo menos yo y seguramente todo el que la haya visto igual que yo, hay un grito de esperanza ahí, nos hemos quedado muy tranquilos porque pinta realmente bien, entonces yo lo que voy a hacer ahora es enseñaros esa comparativa. Arriba vais a tener el tráiler de dibujos animados, tal cual era en su tiempo, hace más de 10 años, y abajo tenéis la adaptación que ha hecho Netflix, y yo, vamos, es, 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 bueno, vamos a verlo y no sé si saldrá sonido, si no sale sonido mejor porque entonces me van a chafar el directo, pero viene a ser algo así, ¿vale? Ya os digo, arriba, dibujos animados, abajo, live action. Bueno, bueno, se empieza muy oscuro pero en los dos sitios, pero quiero que veáis el cariño con el que lo están haciendo, o sea, yo, esto se me recuerda mucho básicamente a lo que han hecho con One Piece, que han estudiado, vamos a coger frame a frame y vamos a hacer exactamente lo mismo porque eso triunfó y la gente solamente quiere ver una adaptación a live action, no quieren que reinterpretemos la serie, quieren que la dejemos igual, mira, 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 son idénticos, es una pasada. Esto me parece, es brutal, o sea, así es como hay que hacer las cosas, yo creo, o sea, cada, mira, mira, o sea, mismos tiros de cámara, mismos planos, mismas formas, mismos gestos y mismo todo. Estamos hablando de que cualquier persona que disfrutase de esta serie como niño y la viese en dibujos animados, ahora puede volver a disfrutarla pero en live action, obviamente con las mejoras que esto puede dar, sobre todo a nivel narrativo, pero sin perder la esencia de los dibujos animados. Y mira, mira, APA. APA es el bisonte volador de seis patas, es que es muy bestia como se lo han currado. Me parece, me parece de 10, sinceramente. O sea, estoy deseando que salga el primer capítulo. O sea, esta es Katara, ¿vale? Katara, bueno, no es un spoiler, joder, tiene ya 15 años la serie. Katara acabará siendo la pareja de Ann, el Airbender, su novia, digamos, ¿sabes? Y a la vez los dos serán abuelos de Korra, que será Korra, que será la que hace, pues, como un spin-off, podríamos decir, la siguiente parte de la serie, que es como dos generaciones después, la protagonista. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es la comparativa entre los personajes. Arriba tenéis a Katara en dibujos animados y abajo tenéis a Katara en live action. Entonces, lo que os decía, yo creo que han intentado homenajear diferentes continentes y la tribu del agua le han dado lo que sería el sur de América, Latinoamérica, se lo han dado a... y joder, miráis los vistuarios, miráis todo. Es como una mezcla entre esquimales y Latinoamérica. O sea, es brutal. Queda que flipas. Y yo creo que han acertado muchísimo con la actriz que han cogido. Esta es Katara, pero ojo al hermano de Katara. Es una pasada. O sea, esto es un casting de verdad. Aquí estamos hablando de intentar buscar dos actores que se parezcan... O sea, un actor que se parezca a un personaje de dibujos y hasta que no lo encuentres, no pares. No coges a cualquiera del montón y dices, mira, te pagamos tanto y ya lo tienes. Entonces, es brutal. O sea, lo han clavado. Es buenísimo. Se parece muchísimo. La forma de la nariz, la forma de la cabeza, las orejas. Las orejas, las orejas. Es que, mirad, las orejas son iguales. Es una pasada, es una pasada. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho estupendo. Bueno, Zuko es perfecto también. O sea, Zuko, a lo mejor, en la serie, pues los rasgos orientales no los tiene muy marcado, porque no quieren ser demasiado evidentes, aunque claramente están basándose en la cultura japonesa. En la serie de... Perdón, en el live action, pues han ido a por todas y directamente han hecho un casting de asiáticos, que me parece lo más acertado del mundo. Y aún así, Zuko está clavado. Está muy bien. O sea... Pero esto me parece brutal. El tío Jairo está muy bien hecho. Y es un personaje que... O sea, es un personaje que en pocas series de televisión, en pocas series de live action, en pocos largometrajes vais a ver un personaje como este. Este personaje pertenece al ejército del fuego. O sea, pertenece a los malos. Pero es un personaje bueno en esencia. Da consejos sabios, da consejos maravillosos. Y de hecho es el mentor del malo malísimo. Es el mentor del villano de la serie. Es el mentor de precisamente esa persona que está buscando al protagonista para acabar con él. Y su mentor es este hombre. Y aún así está en el lado de los villanos siendo buenos. Es súper acertado. Y de nuevo, el actor pues transmite la vibra que transmite el personaje de los dibujos animados. O sea, no lo he escuchado ni siquiera hablar. Pero ya se le ve así. El regordete panchón sabio que le gusta mucho el té y que siempre está dando consejos. Está clavadísimo. Está clavadísimo. Este es el malo malo malísimo de verdad. Y han elegido a un malo malo malísimo de verdad. O sea, es un tío que pide pinta de cabronazo. Bueno, sí, de cabronazo. Es que lo tiene. Es que está claro que es el villano. Está perfecto. Y este va a ser el villano en la serie. Y por último, personajes secundarios. Ojo. Así se hace una adaptación, tío. Es que es perfecto. Es que el maquillaje es perfecto. El peinado es perfecto. La corona a lo mejor parece un poco chustera. Pero bueno, no es una corona de verdad. Son bailarinas. Pero aún así, joder, es como tiene que ser. Y las escenas, las escenas de baile, todo. La forma de la isla, volcán, todo. Tiene que verse así, tiene que verse así. Yo qué sé. Estoy contentísimo. Estoy... Que lo flipo estoy, que lo flipo. Pues sin más dilación, un besito a todos. Tened un buen fin de semana. Y nos vemos muy prontito. Hasta luego.